Buscando estoy la forma de un baile que no te usas Se me ocurrió pensar en el paso donde cansar Se me ocurrió que un golpe de conga le viene pintado Báilalo, eh, ah, con póntela tú que ya te has planteado Báilalo, eh, ah, con póntela tú como hay muy cansado Pensando bien el ritmo que tiene no se toca Se me ocurrió que el baile está bueno hasta descansar Si no lo entiendes fíjate bien en el voy cansado Báilalo, eh, ah, con póntela tú que ya te has planteado Báilalo, eh, ah, con póntela tú como hay muy cansado Me preguntaron del movimiento de la cintura Me pregunté pensando que el buey la tiene muy dura Se resolvió moviéndola siempre con sabrosura Báilalo, eh, ah, con póntela tú que ya te has planteado Báilalo, eh, ah, con póntela tú como hay muy cansado Báilalo, eh, ah, con póntela tú que ya te has planteado Báilalo, eh, ah, con póntela tú como hay muy cansado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!